ok muchachos for s 150 2005 para cambiarle la cremallera me gusta hacer esto mira ponerle el cinto el cinturón agarrado de aquí para que no se mueva la el volante accidentalmente se te devuelta al tiempo de quitar el shaft y por si te salga la se te echa a perder el lo que voy a hacer aquí mira aprovechando que esta troca está levantada para no levantarla yo en los jack stands lo voy a hacer aquí ya le afloje con una llave 24 muy bien y afloje esta tuerca bien y afloje esta otra de acá la de la del outer tie roll end o la terminal de afuera muy bien te lo voy a dar un golpecillo aquí para que se suelte lo mismo voy a hacer del otro lado porque se va a cambiar pues por esto mira muy bien está tirando así que déjenme ahorita hacer este show pero si esto es el más que nada va a ser una especie de tips y consejos aflojar primero esto aflojar aquí si en tu caso quieres quitar la llanta por la quita yo aquí no porque les digo está muy alta la troca está muy alta y pues no mejor aquí mero no más le pego la suelto le quito la terminal lo mismo del otro lado lo mismo de aquí aflojo la tuerca esta aflojo esa y ya ahorita voy a tumbar el muy bien espero que no sea muy complicadillo porque está la bola del 4x4 vamos a ver en que termina esta historia ahorita les quiero terminar diciendo unos consejos con estas muy bien ok muchachos ya estando sueltas las terminales estas mira acá está la otra muy bien ahorita lo que voy a hacer es aflojar el tornillo es que está ya el shaft ahí se debe ver es un 10 y está detrás de la manguera ya se debe mirar voy a aflojar ese y después aquí abajo está el otro ahí donde está el lado ahí llevo un tornillo 10 aquí está el lado hay un tornillo 10 para soltar las líneas muy bien así que eso es lo que sigue ahorita soltar el tornillo de arriba y soltar este tornillo de aquí ahí donde está el el lado ese muy bien déjenme lo hago para avanzarle aquí y seguirme divirtiendo esto está muy divertido estoy aquí acostadito así pero si te alcanzas de levantar hace cuenta que esta es la chompilla del pan y luego te levantas y estás acá trabajando así pero bueno así está el show déjenme les sigo ok muy bien muchachos miren ya se soltó estas líneas el tornillo está ahí verdad para eso con un este un 10 y un universal algo así es más fácil por aquí sale entonces allá arriba ya le solté la aquí está el tornillo mira y ya solamente ya saqué la esa ya solamente está la guía acá serían pero ahí está la guía de la cremallera así que era soltar esto soltar la guía ahora sigue ahora sigue los tornillos que sujetan la cremallera el wrecking pinion que viene siendo o al steering gear estaba checando que algunos le ponen steering gear en esta de hecho le decía steering gear aquí la idea va a ser quitar este tornillo esta tuerca está de aquí esperando que el tornillo no pegue nada ahí arriba ahorita que lo quite de ahí salga el tornillo hacia arriba y luego quitar esta tuerca para sacar este tornillo y que caiga la esta base se caiga la base esta y por aquí me deje bajar el rack o sea que caiga por aquí y lo mismo acá mira pues quitar la tuerca esa quitar esta tuerca de aquí el tornillo sacarlo para que esta base se caiga y el rack caiga para acá abajo muy bien al caer pues esperemos que no estorbe aquí la bola del diferencial y pues ya ahorita miraríamos a ver que cómo está el show y ahorita les voy a decir aquí lo más que nada es lo que vean que estoy quitando que se tendría que quitar y pues ya los tips pequeños tips verdad como lo del cinturón para que no se te agarre dando vuelta al volante en ocasiones pasa muchachos si le sueltas y no te das cuenta se agarra el volante y ya caminó esa cosa de la bolsa de aire el reloj espiral creo le llaman entonces déjenme ver ahorita lo voy a seguir con esto voy a quitar esto y ya le seguiremos a la instalación muy bien muchachos ya está quitada la la cremallera mira un punto importante es que los pongas así parejitos muy bien que se vean igual a la misma altura y tú compares en la que estás quitando donde tienes tu guía por ejemplo aquí está la guía mira días el reza que esté bueno en este lado si se dan cuenta mira no está aquí y por consecuencia si yo checo está con ésta se dan cuenta está corrido hacia acá entonces yo lo que voy a hacer es empujar esta para acá para que la guía acá está de este lado la guía a ver también me va que me quede apuntando justo como está esta me queda apuntando aquí y lo más probable ya me va a alinear este con este muy bien igual acá porque les menciono esto porque muchas veces me llegaban a mí el taller y con el volante bien chueco porque porque la gente no pone atención en esto y no más si por ejemplo te coincide la guía aquí junto con esta sí pero está todo chueco este está todo más para allá y así la pone el nombre no tenemos que andar haciendo malabares hay un taller así que es un consejo también asegúrense que esté derechito esto estoy aquí los estos tornillos tu guía que te coincida está aquí y obviamente la altura deja no lo muevo ok muy bien mira ahí está la guía se dan cuenta ahora sí con un gusto a esta y checas este ya me da esto con este que fue lo que hice no más detuve la el rack aquí con la mano está y con otra mano le digo el pesito es así para acá y ya se fue metiendo hasta que me coincidió esté aquí y pues ya ya me da todo bien ahora sí ahora sí déjenme la instalo y ahorita sigue otro procedimiento que hay que tener en cuenta cuando pongas una cremallera muy bien bueno los sellitos no se les olviden los sellitos aquí llevan unas liguitas muy bien en las líneas hay que poner esas liguitas y no va a quedar tirando aquí están míralas siempre busca este paquetito en la caja estas dos liguitas en ocasiones traen de estos muchachos traen estos tipos de o-ring de plástico estos muchas veces es mejor meterlos en agua calientita y luego ya con el embudo se expande y luego lo metes donde está la rosca pero ese es otro tipo de mangueras ok en este caso no aplica nomás que pues te las mandan ahí por si acaso pero estas son las que vamos a ocupar nosotros muy bien otra parte muchachos importante miren aquí está el volante ahí está derecho verdad bueno ya estoy terminando de ponerle el rack así ya lo puse ok ahora lo que estoy haciendo es este la llanta esta hay mucho reflejo allá atrás ven la llanta la de atrás hay aquella lo que hago es que esta parte de aquí esta parte de adentro de la llanta la quiero que coincida con la parte aquella mira hay mucho reflejo ya lo tapé ahí con esa parte de ahí de adentro de la llanta de atrás voy a quiero hacer que coincida esto entonces ahorita déjame tapar el reflejo si se fijan no me da dónde está la llanta de atrás mírala ahí está ahí está ahí y dónde estoy yo entonces lo que hago aquí le doy hacia arriba con la llave esta con la llave 15 empiezo a darle hacia arriba muy bien y la llanta empieza a meterse de aquí para acá empieza a caminar más para acá lo voy a hacer así hasta que me coincida con la parte de atrás con aquella parte de aquella llanta esta parte de adentro con la parte de allá eso es alinearlo así a vista el tow muy bien déjenme hacer eso y luego la voy a ir a correr y hay chicos para dónde está el volante si el volante está así o está así ya de ahí decido dónde más moverle a esto ok déjenme le doy un poquito más para que vean muy bien muchachos a ver si se aprecia porque no me da mucho reflejo ahí atrás lo voy a tapar ahí mira quiero que vean ustedes esta parte de aquí cómo coincide con la parte de allá de atrás mira dónde está justo ahí mira allá está la llanta atrás ¿verdad? ¿ya la vieron? bueno voy a ir metiendo 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 y ahí me da justo esto me da con la parte igual de adentro de la llanta de allá de atrás ahí es cuando te queda derecho el tow muy bien para que no tengas que alinear si nada más cambiaste la cremallera con que te asegures que te quede así ves esta parte coincidiendo esto parte con la de allá ya te quedó el todo derecho eso es lo que voy a hacer ahorita nomás a confirmar y si les digo aquí le das si le das hacia arriba vas hacia arriba esta llanta se va a hacer para acá si le das hacia abajo la llanta se va a hacer hacia allá hacia afuera muy bien pues déjenme ya nomás le doy una vuelta ok bueno espérame lo voy a decir otra cosa de líquido ahí voy ahorita espérame muy bien muchachos esta parte es importante mira estamos aquí en ProDemand muy bien aquí tengo el 2005 Ford lo que quiero que vean es lo siguiente aquí ya te dice para quitar el Rack and Pinion y que esto y que el otro que quítale muevele sacudele esto es lo que quiero que vean el fluido usa Mercon muy bien ATF Automatic Transmission Fluid muy bien Mercon no usa PowerStream Fluid ok nomás quería que vieran eso que esta no lleva PowerStream Fluid muchas llevan auto líquido de transmisión automática muchos muchas Chevrolet también llevan este líquido así que aquí está mira ahí está Mercon ahorita lo que voy a hacer es que le voy a poner el aceite el líquido del PowerStream que bueno en este caso es de transmisión automática las llantas están en el aire muy bien las llantas están en el aire ya cuando se llene ahí de líquido lo que voy a hacer es que voy a darle vueltas para un lado para el otro para un lado apagada para el otro y así varias veces que se esté moviendo para acá para allá para acá para allá para que suelte el aire muy bien para que suelte el aire aquí y luego ya nomás la prendo tantito y la apago y ya le checo el nivel ese es lo que hago yo muchachos ese es el procedimiento para sacarle el aire muy bien déjenme hacer eso y ahorita le seguimos miren ahí le puse líquido pero pues obviamente se queda aquí arriba por el aire que tiene muy bien mira aquí se quedó arriba no se alcanza a ver porque está bien sucio esta cosa así que le voy a hacer lo que les dije lo voy a mover por un lado para el otro y vamos a ver que tanto baja ok entonces todo a un lado así voy a estar muchachos por un lado que tope y luego me regreso varias veces voy a hacer esto muy bien está pegando allá es que las horquillas le pegan al amortiguador y más ahorita que está levantada por hacer lo malo de estas trocas que están así todas levantadas hoy nomás corro bueno déjenme ver a ver si ya se bajó el líquido lo voy a subir lo voy a echar digo y luego otra vez y así voy a estar muy bien miren ya se bajó el nivel checan como se ve ahí que se está ahorita estaba gorgoreando estaba sacando el aire todavía miren ya se bajó muy bien así que otra vez lo voy a rellenar allá está donde dice máximo y otro vueltas para un lado vueltas para el otro muy bien ok ya le volvió a rellenar mira ahí está el nivel aquí ahorita otra vez que siga el show miren ahí lo absorbió todo se dan cuenta por eso la importancia de hacer esto y no hacerla cuando está o sea que le echas y ya llegó hasta ahí y la prendes porque si no luego luego se lo chupa todo el aceite y se escucha y si la bomba no estaba dañada la puedes dañar ahí muy bien en este caso no sabemos muchachos porque no sé esta troca si ya se corrió sin líquido yo hablé con el dueño y le dije mira yo te le pongo rack pero no sé si te vaya a quedar haciendo ruido la bomba o se ponga también medio duro que se haya dañado tenemos que ponerle el rack y a ver que va a pasar pero eso es al menos nosotros tenemos que tener cuidado de eso estar purgando de manera así apagada como les digo para que vaya chupando el aceite y suelte el aire mira ya se quedó sin nada muy bien déjenme le vuelvo a rellenar ahí ok otra vez ya estamos hasta aquí arriba otra vez misma terapia muy bien muy bien mira le volví a dar y ya no se bajó ok ahora lo que hago es lo siguiente ya cuando le estoy dando veo que ya no ya no se baja ahí está líquido mira entonces lo que me gusta hacer es prenderla y apagarla no se cuenta la prendo y la apago y ahí la apago para que nomás para asegurarme que cuando de vuelta jale líquido muy bien ya vuelvo a asegurarme como está de líquido es como les digo este es un procedimiento que a mí me gusta hacer para evitar dañar una bomba de power steering mira ahí se bajó poquito se dan cuenta mira muy bien pero como ya aquí es suficiente el bote de reserva ya me da la tranquilidad de prenderla y ahora sí ya agregarle solamente lo que me falte mira vamos a ver prenderla y no se escucha mira mira se dan cuenta ya con eso me evito problemas de que puede echar a perder la bomba si es que no estaba dañada muy bien ahora sí ya nomás le voy a unas giradas recuerden que yo la tengo levantada de las dos llantas para que esté suavecita ya nomás me agarro dándole pues mira no se oye nada no se oye la bomba hay veces que a la gente le queda haciendo ese ruido por ese pequeño detalle muchachos que no la purgan no la purgan antes de prenderla entonces forzan la se queda la bomba de power steering sin líquido y se echa a perder te queda toda ruidosa así así ¿qué tal? los efectos especiales y esa es una manera de evitarla ¿ves? mira de lado a lado ahí soy mira con eso ya topaste ahí se purgó también prendida y ya ahorita nomás dejo que la voy a apagar le relleno su nivel la corro si el volante me queda por ejemplo así así de chueco para acá quiere decir que una de las dos llantas ya sea esta o esta yo tengo que verla si esta llanta está así la de este lado por ejemplo está así ahí en la varilla que les mostré yo le doy vuelta de manera que la llanta esta a ver está así está así ¿verdad? ay ya se me está olvidando está el volante así chueco tengo que hacer casi por lo regular cuando me pasa eso es que una llanta está así para acá lo que hago es meterla o si está así para adentro la saco así no sé si me explique si el volante me pide así para este lado una de las llantas la tengo que hacer para acá ya sea que esta esté negativa esta llanta la del lado derecho si estás en vez de estar así está así apuntando hacia afuera entonces ahí moviéndole la varilla la voy metiendo para acá enfrente y eso me compensa y ya me queda el volante derecho si el volante está para acá entonces igual quiere decir yo voy a checar mis dos llantas una lo más probable una de las dos va a estar apuntando así para afuera esta para afuera o esta que está acá va a estar apuntando para adentro entonces de esas dos llantas una de las dos hago esto le doy para el lado que me esté marcando el volante para ese lado la jalo entonces esta ya sea que la aviente para afuera o si esta está así apuntando hacia afuera yo con la varilla hago esto la meto hacia adentro total que quiero que queden derechas y haciendo eso el volante el volante se endereza muy bien espero que me estén entendiendo y les sea ayuda muchachos déjenme ver esto y darle una vuelta a ver como quedó miren muchachos voy manejando y el volante está un poquito hacia la derecha ¿se vean? mira así es como está la troca a la derecha pero el volante está como a la derecha de hecho me lo jala un poquito para allá ya ahorita voy a ver eso ¿cuál de las llantas hago para ese lado? muy bien ya para que quede un poquito más centrado o sea esto es tratando de ayudarle aquí a la persona para que no no se tenga que alinear pero pues obviamente lo correcto sería alinearla muy bien así que ahorita vamos a ver eso muchachos y muchachas ya me voy a despedir con esta troca ya no alcancé a filmar al final que fue lo que hice ya ven que el volante estaba así ¿verdad? apuntando para este lado ya cuando chequeé la llanta del chofer estaba apuntando para acá para afuera un poquito entonces ya lo que hice fue darle como unas tres vueltas hace cuenta que está así le di tres vueltas de estar así la llanta la metí y ya el volante ya quedó derecho como les digo obviamente lo ideal sería que la alinearan pero pues por mientras al menos yo trato de que siempre me queden derechos ahí en el taller también le dijeron a los chavos yo asegúrate que te quede lo más derecho que se pueda porque nos llegaba cada cosa al taller unas cosas todo por ningún lado el volante espero que este video sea de ayuda más que nada en cómo purgar ya se dieron cuenta qué quitar qué piezas quitar todo esto para que puedan ustedes si quieren hacer el trabajo si es suya la troca si son mecánicos que están comenzando pues igual que les ayude de algo los tips muy bien especialmente lo del aceite hay que purgarlo hay que purgar para evitarte problemas si no se han suscrito al canal este es su primera vez que ven estos videos si les gustaron pues les invito a suscribirse si ya tienen tiempo viendo los videos del panning y no se han suscrito por alguna razón muchachos y muchachas no cobran es ya gratis piquenle por favor nos ayudan a que el canal siga creciendo y youtube siga recomendando porque si ya tienen bastante tiempo viendo mis videos si no se suscriben si le afecta al canal así que si es mejor que si ya se decidieron que quieren seguir viendo mis videos si les pido por favor que me apoyen con eso suscribirse muy bien este yo creo que por este momento me voy a despedir y a ver que más nos espera más adelante más pataventuras que salgan en este momento les diría muchas gracias por estarme apoyando viendo los videos los que le dan like muchos de ustedes le dan like me he fijado en eso tal vez como dicen no comentan pero si le dan like los que comparten los videos con alguien más ah mira checa el video del panning lo que sea muchas gracias por eso muchachos así que en este momento su amigo el panning se despide y le dice bueno bye